Hola amigos, ¿qué tal? Les saluda Luis Diego Quiroz. A continuación les presento los principales temas que tenemos para esta edición. En nuestra portada tenemos al cantante Luis Enrique, quien experimenta una nueva etapa en su vida en la que valora la felicidad por encima de la fama. También presentamos los nuevos y modernos planes de estudio universitarios que responden a un mercado que requiere profesionales innovadores. Además, hablamos sobre la calidad de avanzados tratamientos de los centros médicos privados en la región. Conozca sobre la agricultura sostenible, un proceso vital para asegurar la comida en el mundo. Esos y más artículos son parte de nuestra presente edición. Cordialmente le invitamos a verla en nuestro sitio web, vidayéxito.net, y a través de las redes sociales y de nuestra aplicación para dispositivos Apple y Android. Muchas gracias.